Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es que investigan a las compañías Nintendo, Sony y Microsoft. Desde hace muchos años las leyes protegen a los consumidores y consumidoras en cuanto a sus derechos al comprar un producto. Leyes que llevan tiempo en el comercio tradicional, pero desde hace unos años con la llegada de las ventas online y de los servicios de suscripción online la cosa cambiaba, porque no estaban regidos por las mismas leyes de protección al consumidor y consumidora. Muchos han sido los casos de compras, suscripciones o las famosas altas y bajas de compañías de telefonía, en las que comprar o darte de alta es muy fácil y rápido, pero para devolver un producto que te abone en el importe de ese producto o darte de baja de un servicio, los mecanismos que ponían las compañías a los usuarios y usuarias eran muy engorrosos, poco claros, y en algunos casos estaban pensados para que el consumidor o consumidora desistiera en el empeño. En el campo de los videojuegos, por suerte las cosas van cambiando y empresas como Microsoft, con su Sector y empresas como Valve, con su servicio Steam, te lo ponen fácil en caso de querer devolver algún producto. Después tenemos a empresas como Nintendo y PlayStation, que desde hace tiempo te lo ponen bastante difícil o ni te lo aceptaban. Por suerte, parece que en el caso de PlayStation últimamente lo han intentado cambiar y parece que quieren facilitar las cosas, pero todavía mediante un sistema un poco engorroso que todavía no es tan fácil. Por su parte, Nintendo siempre ha sido la más tozuda en ese apartado y nos ofrecía muchas opciones a los usuarios y usuarias, pero el que se llevaba la palma con los servicios de suscripción en línea eran casi todas las compañías, que no son muy vistos desde el punto de vista de los propios usuarios y usuarias. Son servicios que siempre han sufrido duras críticas. A raíz de esas críticas y denuncias parece que algún país está investigando el tema, así que dichos servicios de suscripción están siendo investigados por el Reino Unido. Las compañías Nintendo, Microsoft y Sony se encuentran investigadas por el Departamento de la Competencia. Este es un departamento que está investigando a estas compañías por ciertas prácticas comerciales y pretenden delimitar la legalidad de ellas. En concreto, se está estudiando el sistema de renovación automática de estos servicios. Las tres compañías ya han sido notificadas acerca de esta investigación y además se le ha exigido toda la información relevante para que sea estudiada y analizada por este departamento. Os recuerdo los casos que muchas veces he comentado de usuarios y usuarias que se han dado cuenta de que teniendo la renovación automática desactivada en su consola, sin ello ni ella hacer nada, se habían vuelto a activar y les habían cobrado la renovación. Al querer explicaciones por parte de las compañías y que le devolvieran los importes, estas se negaban alegando que este tipo de servicios, una vez adquirido, no se puede devolver los importes. Así que el director ejecutivo del Departamento de la Competencia ha comentado que nuestra investigación analizará si las compañías de juegos en líneas más grandes del mundo están siendo justas con sus clientes cuando renuevan automáticamente sus contratos y si las personas pueden cancelar y obtener un reembolso de forma fácil y sencilla. Si descubrimos que estas empresas no están tratando a las personas de una forma justa, en virtud de la Ley de Protección al Consumidor, estamos totalmente preparados para tomar medidas contra ellos. Así que a ver si por una vez los Departamentos de Vigilancia y Control hacen su trabajo y podemos en breve ver cómo estas empresas cambian sus políticas y nos lo ponen más fácil a los consumidores y consumidoras. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados. Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avicen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adiós.